Esta tarde está haciendo un buen tiempo, pedimos buen tiempo porque parecía que iba a dar agua y al final ha habido alguien que ha hecho que por lo menos podamos disfrutar del tiempo hasta que lleguemos al piquete donde rendiremos homenaje a nuestra vecina. Pues un buen tiempo por lo menos para poder llegar hasta allí. Esta calle que es la calle de Conchita Carrillo es una calle especial. Hace 10 años que se le puso su nombre, pero va a ser ahora cuando por fin luzca en la fachada. Y ha sido hasta ahora porque tenemos aquí detrás un palacio que ahora por lo menos está consolidado, aunque no restaurado, que impedía que esta calle pudiera haber sido estrenada anteriormente. Si hubiera sido en ese momento Conchita hubiera podido estar aquí, porque fue en 2008 cuando se le otorgó ese reconocimiento y Conchita falleció en el 12. Sin embargo, bueno, nunca es tarde, aquí estamos rindiendo homenaje a esta ilustre Quintana y me acompaña su prima, me acompaña Antonio, Raquel. Hoy vamos a descubrir la placa y subiremos rondando hasta el piquete. Insisto en que buenas tardes a todos y sed todos bienvenidos a Quintana. ¡Bien! 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 ¡Bien!